Buenas noches, continuando con la plática, soy el Dr. Pedro Castañeda. Agradezco cordialmente la invitación a los coordinadores de la mesa. Y bueno, creo que aquí es importante mencionar cuándo esos cambios fisiológicos normales o los que esperamos encontrar se convierten en una complicación. Siempre he dicho que actualmente la preparación del anestesiólogo no solo va encaminada a conocer la fisiología, las fisiopatologías, la farmacología, sino más bien las técnicas quirúrgicas. Actualmente la revolución de las técnicas quirúrgicas han ido aumentando día a día, que sin embargo nosotros tenemos que conocerlas. Hay veces que les digo a los anestesiólogos que trabajo que la anestesia la verdad se las doy gratis, es de compañerismo, pero la asesoría quirúrgica sí hay que cobrárselas. Esto implica que nosotros debemos reconocer toda técnica quirúrgica, porque si nosotros no sabemos los pasos que están realizando, podemos cambiar y podemos tener ciertos desastres. Actualmente tenemos que prepararnos para conocer esos tiempos quirúrgicos y poderlos hacer. Es por eso que bueno, como dice el doctor Gabriel Mancera, que es la cirugía laparoscópica o de mínima invasión, creo que el objetivo principal que tenían o la visualidad que ellos tenían era que tuviera una disminución a la respuesta metabólica al trauma y que tuviera menos dolor y que tuviera menos costo. Sin embargo, hay que reconocer que eso puede cambiar. Los pacientes pediátricos, como les acaba de mencionar el doctor Gabriel Mancera, pues son de diferentes edades. Nosotros tenemos la oportunidad de tener cirugías de pacientes de 2 kilos, pacientes prematuros que entran a atresias de esófagos, a atresias intestinales, a atresias de esófago, cirugías tipo CASAI, que es una derivación para una cirugía que posteriormente va a ser desplante hepático. Entonces son pacientes muy pequeños, con ciertas posiciones que deben tener. No solamente la trend de Lemberg que nosotros conocemos, a veces ponen al paciente de lado en posición normal ventral o lateralizado con algunos bultos para que ellos tengan una mejor exposición. La idea de esto es que ellos puedan trabajar, que nosotros podamos facilitar el trabajo de los cirujanos. Sin embargo, pues también tiene ciertas complicaciones. Como ustedes ven, en la última década, pues se han aumentado estas técnicas quirúrgicas y por lo consiguiente, pues bueno, también ha aumentado los procedimientos paroscópicos en el paciente pediátrico. Son múltiples los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, como les acabo de mencionar. Pacientes prematuros, neonatos de 2 kilos, 3, 4, hasta los más grandes. Entonces, yo quiero creer que la mayoría de nosotros, y no es que todos ya hemos entrado en una cirugía laparoscópica, generalmente un apéndice en un paciente escolar, o generalmente las hernias inguinales o los tiempos que se realitan. Diferentes autores comentan que no existen diferencias técnicas entre el procedimiento. Eso probablemente pueda ser una certeza desde el punto de vista quirúrgico. Sin embargo, para nosotros, sí existen diferencias fisiológicas, anatómicas y del mismo manejo del paciente. No existen datos específicos de complicaciones anestésicas para este tipo de procedimientos. Sin embargo, ellos mencionan que existe para una cirugía menor del 1.1% hasta el 5.2%. Para cirugías mayores, de 2.5% hasta el 6%. Sin embargo, nosotros para anestesia no existen cirugías menores, no hay anestesias menores ni cirugías mayores. Todo es un procedimiento anestésico. Desde una sedación a estos eventos podemos encontrar muchas situaciones. Eso sí, algunos autores refieren que cuando inició la cirugía laparoscópica eran muchas las complicaciones. Ahorita con los equipos que tenemos actualmente ha disminuido esa incidencia hasta más de un 70% de lo que se mencionaba antes, que ahorita las vamos a ir viendo cada una de ellas. Para poder decirles las complicaciones las vamos a ver desde un punto didáctico o separarlas en tres. Todo esto quiere decir que nosotros siempre estamos en todo un periodo perioperatorio que estamos dándonos cuenta de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, vamos a ver lo que es el proceso y el cuidado anestésico que vamos a ver en este momento. A lo mejor probablemente no tenemos mucho nosotros en estadísticas como un problema anestésico para este tipo. Generalmente se engloba a otras situaciones. La técnica quirúrgica que es la complicación mayor en este tipo de cirugías y de las cuales les mencionaba, nosotros tenemos que estar al pendiente y el conocimiento de lo que está sucediendo. Antes se mencionaba que grandes cirujanos, grandes incisiones. Ahora ellos son los grandes cirujanos y quieren nacer en un campo pequeño para poder trabajar los colegas. Nosotros no podemos luchar contra eso, tenemos que ser equipo e irnos preparando para esas situaciones. Y la otra que según ellos ponen que el dolor que refiere el paciente es mínimo. Sin embargo, una de las no complicaciones, pero dificultad que tenemos nosotros es el dolor que sigue después de tener el neumoperitoneo. Esa molestia que da generalmente a nivel de hombro, que es molesto, es como puede ser desde una torcedura o puede ser como una neuritis, como casi infarto cuando ellos ventilan. Así lo refieren los pacientes que generalmente lo pueden decir, el niño adolescente. El paciente pediátrico muy pequeño lo que tiene solamente es llorar. Llorar, llorar, llorar y el manejo del dolor, pero sin embargo también presentan esta sintomatología. Bien, nos queda claro que diferentes autores mencionan que la que viene siendo la edad, el peso y la talla ya no contraindica la cirugía laparoscópica. Eso viene siendo una idea que se tiene, que la edad, el peso y la talla no va a permitir que eso no limite o que nos limite a no hacer un procedimiento anestésico para este tipo de situaciones. Lo que sí es muy importante, independientemente de la edad y del peso del paciente, es la valoración preanestésica que nosotros tengamos. La mayoría de estos pacientes o los niños muy pequeños van acompañados con otras situaciones o otros cambios fisiopatológicos, ya sea por síndromes o alguna otra alteración que generalmente nos puede ocasionar o nos puede complicar el proceso anestésico en esta situación. El neumoperitoneo no es inocuo, también tiene sus efectos y esto va mucho en relación al tiempo quirúrgico. No es lo mismo hacer una cirugía laparoscópica de una hora, dos horas, donde comúnmente entramos para una cirugía laparoscópica. No, hay cirugías que si, imagínense ustedes para una atrecia de vías biliares que abiertas se hacen cuatro horas, cinco, en un paciente en una atrecia de laparoscópica nos vamos a diez. Entonces, bueno, creo que todos esos cambios podemos imaginar, los cambios fisiológicos y los cambios que podemos tener. Donde esos cambios fisiológicos que podemos tener o esperados por el carboperitoneo se pueden complicar. Creo que cuando perdemos el equilibrio, siempre desde el punto de vista didáctico separado, el evento anestésico, el estado clínico del paciente. Por ahí, ustedes ven algunos artículos, algunas biografías que comentan que la cirugía laparoscópica es mucho mejor en el paciente crítico que el paciente que se encuentra inestable en terapia. Hay que meterlo para cirugía laparoscópica. Imagínense ustedes un paciente inestable con aminas para una cirugía laparoscópica. Todos estos eventos que nos acaba de mencionar el doctor Gabriel Mancera, cambios fisiológicos normales, entre comillas, se pueden complicar. De eso depende mucho nuestra valoración. No es que tengamos que salir a decir no va a pasar tu paciente. No. Sino más bien ir a conocer, reconocerlos y poderlos manejar o saber qué vamos a esperar. El manejo anestésico por sí mismo tiene cambios. El hecho de tener un procedimiento anestésico para cualquier nos puede ocasionar a telectasia, microtelectasia, hipopsias, acidosis, el puro evento anestésico. Sin embargo, si nosotros vamos a tener un manejo anestésico para una cirugía laparoscópica, muy probablemente esos cambios se van a acentuar más. en la fase quirúrgica donde ellos nos ganan más sin embargo también es cuidado de nosotros es la posición del paciente. Son diferentes las posiciones que tienen y no es porque venga la referencia en un libro, es porque a veces el cirujano así se acomoda mejor. Si ustedes se dan cuenta llega siempre a nosotros a un hospital, escuela, llega el residente lo acomoda y él le ha escrito no, no, así no es, cambia la posición, ahora voltealo de este lado y está uno volteándolo y haciendo y es parte de lo mismo. Una posición que dura mucho tiempo por más de tres horas nos va a tener cierta consecuencia que tenemos que vigilar o al mínimo estar al pendiente de ellas. La presión de la insuflación aquí ellos quieren un campo visual mejor donde puedan trabajar donde puedan manipular pues entonces empiezan a insuflar es donde ustedes tienen que ver y tienen que tener la comunicación con el cirujano para saber hasta cuánto tiene que insuflar y a qué velocidad que flujo. Normalmente ya vamos a tener cambios ahorita en las diapositivas que veamos por arriba de 15 normalmente en el paciente pediátrico entre 8 o 12 hay veces cuando hacen la toracoscopía no llegan a insuflar algunos si llegan a insuflar hasta 4 sin embargo pues la compresión directa al medipericardio vamos a tener ciertos cambios fisiológicos y lo que siempre les he mencionado el tiempo quirúrgico no es lo mismo una cirugía de una hora a dos horas a una cirugía después de 3 o 4 horas entonces estas modificaciones para tener un equilibrio en lo que viene siendo el estado clínico del paciente con el manejo anestésico siempre recordar que la valoración preanestésica nos va a dar una seguridad del paciente y de nosotros entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos recordar que el paciente pediátrico entre más pequeño siempre va acompañado de ciertos problemas no fisiológicos no fisiopatológicos nosotros en los hospitales en los que elaboramos el doctor Gabriel en el Instituto Nacional de Pediatría en el Hospital Infantil de México pues no tenemos ASA 1 muy raro encontrar o meter un paciente ASA 1 o ASA 2 son pacientes ASA 3 pacientes que son centros de referencia nacional en los cuales llegan pacientes con patologías complejas cardiopatías neumópatas que entran a cirugía laparoscópica entonces podemos meter un apéndice podemos meter unas hernias pero de un paciente cardiopata de un paciente neumópata o con algún síndrome entonces siempre les he dicho yo creo que lo más importante de esto es que tengamos una valoración muy minuciosa de estos pacientes para poderlo detallar y el manejo anestésico pues bueno no podemos hablar existen diferentes biografías desde los inductores y el tipo de gas que utilizar si utilizamos la anestesia mixta bueno no vamos a discutir hay muchas técnicas y las todas son válidas sin embargo pues tenemos que ser la que mejor se acomode y el monitoreo es muy importante nunca hacer una cirugía laparoscópica si no tenemos el monitoreo adecuado entonces ese equilibrio pues nos corresponde que generalmente siempre nos enseñan en toda nuestra residencia no hay un gran problema en esa situación pero bueno ¿qué pasa cuando empieza la cirugía laparoscópica? ya nosotros hicimos colocamos al paciente lo van a tener en una posición ya le dimos un manejo anestésico le hicimos la inducción con toda la lentitud que nosotros necesitemos con los fármacos que nosotros podemos utilizar en ese momento dependiendo las condiciones del paciente existen dos situaciones muy importantes el aumento de la presión abdominal que ya se ha comentado esto nos van a dar ciertos cambios que los mencionó acertadamente el doctor Gabriel Mancera que es el retorno venoso va a estar alterado el gasto cardíaco dependiendo la presión nos va a aumentar o nos va a disminuir todo lo que es el flujo esplénico incluyendo la perfusión renal nos va a disminuir cambios en la fusión pulmonar por pura lógica disminución de las capacidades residuales hasta un 20% como lo menciona el doctor el aumento de la presión de la vía aérea por el simple hecho de aumentar o hacer el problema restrictivo y bueno recordar que la hipercanea o la introducción de CO2 va a haber un aumento del sistema simpático una hiperactividad del sistema simpático esto va a provocar que haya una taquicardia y hay una hipertensión normalmente siempre arriba del 20% de nuestra basal ya tengo la suerte de que a veces los residentes sobre todo los que no doctor ya se taquicardizó ya se hipertensó miren está pasando le pongo más venta no es necesario es algo que vamos a esperar en ese momento una taquicardia una hipertensión que puede ser transitoria a veces se mantiene 20-30 minutos sin embargo si estos cambios hemodinámicos se siguen adelante o van continuando ya vamos a empezar con ciertas complicaciones y probablemente nuestra mortalidad pueda aumentar y bueno la necesidad quirúrgica de poner que velocidad y que tipo de presión tenemos pues bueno ellos necesitan el campo visual mucho mejor dependiendo de la experiencia del cirujano recordamos que la mayoría de nosotros tenemos unos hospitales de escuela donde bueno empiezan los residentes y bueno es más tardado entonces ellos tratan de ver entonces esto entre diferente presión y volumen del paciente tenemos que estar vigilando adecuadamente eso porque podemos tener ciertos cambios ya aumentados de los que podemos esperar para la edad del paciente que nos vamos a empezar con ciertas complicaciones por ejemplo en el adulto pueden manejar hasta 2.5 litros en el paciente pediátrico independientemente o dependiendo de la edad esto sería lo ideal para tenerlo nunca podemos tener constantemente en lo que está ingresando porque como mueven y sacan el trocan inflan y desinflan vulgarmente el este pues nunca vamos a tener una presión más o menos constante en esa situación ellos están cambiando sus pinzas sus troncas tienen ciertas variantes pero lo importante es que no pasemos de 15 de 15 vamos a empezar a tener ciertos problemas se dice que presión menor es a 15 desde 8 hasta 12 ya vamos a tener cambios como lo llaman en lo que viene siendo los retornos venosos de los órganos es una compresión directa de los órganos que nos puede aumentar el gasto cardíaco pero por arriba de los 15 ya vamos a tener una presión de la vena cava inferior entonces el retorno venoso va a disminuir y vamos a tener problemas en cuanto al gasto cardíaco que puede disminuir el paciente pediátrico entre más pequeño pues es más inotrópico se deja llevar más por el corazoncito si el paciente no tiene ninguna cardiopatía esa no probablemente no nos va a tener ciertos cambios inmunodinámicos pero que sucede si un paciente tiene alguna alteración pues bueno ahí vamos a empezar con las complicaciones como nos vamos dando cuenta tenemos que ir viendo al paciente no podemos descartar cuáles son las complicaciones numerando una por una lo que podemos esperar más bien es cada paciente tenemos la valoración sigue siendo la parte importante de nuestra situación siempre hay una respuesta compensatoria a estos cambios a esta insuflación del CO2 normalmente como les dije unos 20 minutos cuando inicia después de unos 20 minutos si ustedes tienen dificultad en poder mantener ese CO2 tenemos que empezar el diálogo podemos que utilizar otras medidas o si no suspender la cirugía y hacerla abierta el estado crítico del paciente pues bueno probablemente puedan meter el laparoscopio para ver que es lo que está sucediendo o si está sangrando pero para continuar con cirugías muy prolongadas por más de una hora yo creo que sería una contraindicación para este tipo de pacientes sin embargo como ustedes saben hay autores que los mencionan y dicen que es una opción muy buena y vuelvo a recalcar la posición y el tiempo quirúrgico independientemente de lo que se le haga al paciente nos va a aumentar la morbilidad esta pérdida de equilibrio que se puede tener puede estar hecha por muchos factores o factores comórbidos que pueden aumentar y normalmente no es muy ajeno que no lo podamos encontrar en el paciente pediátrico el anémico el paciente deshidratado que generalmente está internado que a veces llega con su no sé pero nosotros el 50% de los pacientes en el quirófano con su venoclisis va infiltrada eso sí bien fija su avioncito pero no entonces son pacientes que entran deshidratados desde ese punto de vista vamos a tener ciertas complicaciones si son pacientes que tenemos que manejarle una carga para tener menos efectos como lo comentó el doctor Gabriel Mancera para tener menos efectos secundarios al neumoperitoneo es un paciente deshidratado aunque le pasemos a veces a 10 por kilo a 20 apenas recuperamos lo que él trae de deshidratación siempre hay que buscar si la patología es adyacente qué tratamiento tiene si tiene un beta bloqueador generalmente los cardiópatas así lo tienen o algunas otras patologías y generalmente aunque nosotros estemos utilizando algún tipo de inotrópico pues no vamos a tener una respuesta adecuada pero al menos lo conocemos y sabemos o implementamos otra medida la hipotermia eso es muy frecuente en cualquier tipo de cirugía aunque no sea la paroscópica en el paciente pediátrico es muy común nosotros tenemos que controlar la hipotermia yo creo que es el peor factor negativo que nos puede llevar a una cirugía si el niño se puede acabar empiezan cambios en las frecuencias cardíacas arritmias entonces yo creo que la hipotermia es algo que tenemos que controlar en estos pacientes aunque existen ya los conocidos tenemos hotline ya tenemos calentamiento de soluciones tenemos ya los colchones el one torch ciertas medidas pues bueno ellos están pasando un gas CO2 que nunca se va a poder calentar porque cambian el mismo recambio no permiten hay un dispositivo que ahora estamos enseñando es una foto que según llega a calentar el gas sin embargo por ese cambio o ese intercambio que se tiene de este gas pues nunca llega a tener un calentamiento adecuado los pacientes écticos dependiendo en la fase que nosotros encontremos al paciente vamos a tener ciertos cambios semodinámicos y los flanjes brudos de CO2 que estamos manejando imagínense cuánto manejarán de intercambio de CO2 en una cirugía de 4 horas o 5 horas con cambios pues hay veces que nada más veo que el residente ya se acabó el tanque corre le vete a cambiarlo y uno así oye ya le cambiamos pero bueno tenemos que irnos preparando esto no se va a parar ni se va a detener porque no queramos tenemos que prepararnos y enfrentarnos a estas situaciones este es el aparato que generalmente lo ponen para calentar la mayoría de las compañías que rentan los aparatos en las instituciones se tiene pero no es de mucha ayuda ya se vieron que no hay gran ayuda generalmente nosotros cubrimos al paciente verán abajo tiene un colchón aparte tiene el guantor estamos calentando las soluciones creo que esto nos ayuda a tener un mejor calentamiento esto es en los pacientes periódicos sino simplemente en la cirugía laparoscópica en cualquier tipo de situaciones quirúrgicos el paciente debe estar caliente y bueno llegamos a las complicaciones esperadas por el carboperitoneo generalmente nunca van por separado normalmente se acompañan todas de alguna manera y que nos pueden dar ciertas indicaciones de cambios hemodinámicos las verodiarritmias generalmente son más la la bradicardia más que un cambio en la aberración electrocardiográfica y esto generalmente se puede presentar al momento de la insuflación del CO2 por eso hay que darles la indicación a los compañeros a los colegas que sea lentamente hasta que lleguen a la presión que ellos necesitan eso es muy importante el 30% de estos pacientes lo puede presentar la hipotensión bueno generalmente tenemos que saber que está pasando ahí si fue por la introducción del CO2 o simplemente también por sentar por nuestra inducción anestésica dependiendo del estado del paciente entonces generalmente llega a presentarse cuando es la insuflación rápida y va acompañado de la bradicardia es por eso que nosotros debemos de comentar que esa insuflación debe ser lenta y paulatina la presión tratar de que no pase entre los 8 y los 12 va a depender mucho de la habilidad del cirujano para que pueda realizar esta y bueno la otra la otra probabilidad de la hipotensión que nosotros tengamos es la lesión vascular que es una de las complicaciones que presenta el compañero o el colega cuando introduce el troncar que ahorita lo vamos a ver las taquiarritmas solamente se generan en menor de un por ciento generalmente es porque el paciente tiene alguna situación comórbida que lo va a presentar son taquicardias ventriculares puede presentar taquicardias supraventricular o auriculares que generalmente se ven con los fármacos que nosotros queremos menos de un por ciento lo puede presentar sin embargo hay que estar pendiente si están reportadas y la pretensión que generalmente se llega a presentar por una hiperactividad del sistema simpático a la introducción del CO2 y que generalmente a veces hay que verlo si están en un plano anestésico igual que con la frecuencia cardíaca y relacionando nuestro monitoreo y el estado del paciente clínico para saber qué es lo que se está llevando sin embargo son los cuatro eventos que podemos presentar desde ese punto de vista cardiovascular desde el punto de vista respiratorio ya vimos todos los cambios que tienen los pacientes entre más pequeños al adolescente esa restricción que tiene esos cambios fisiológicos en la capacidad habitual o residual ventilatoria lo va a tener entonces el aumento de la presión abdominal pues va a haber un desequilibrio en la ventilación perfusión generalmente también de la posición y del tiempo que se tenga la cirugía pues puede existir micro-telectasias atelectasias que generalmente las tratamos de reparar al final de la cirugía con ciertas maniobras ventilatorias pero cuando empezamos con estas hipotsemias y hipercáneas porque tenemos un deterioro en esto se pueden presentar y ves que empezamos no simplemente las atelectasias no las vemos por ciertas desaturaciones y ciertas dosis bueno la cantidad de C2 al final de respiración por arriba de 40 empezamos a hacer un manejo dinámico del ventilador que fue lo que comentó el doctor Gabriel Mancera empezar a manejar y es que aumentamos la frecuencia aumentamos un poco la presión porque lo estamos haciendo restrictivo poderlo ayudar aumentar el PIB o cambiar o invertir el chiste es tener un reclutamiento alveolar con las formas que nosotros conocemos la mayoría de las veces cuando la cirugía no dura de una o dos horas se van compensando en caso de que esto no podamos realizarlo por el medio de la ventilación decirle al cirujano oye termina tantito permíteme no hagas neumoperitoneo vamos a ver tantito hacer un segundo intento hasta un tercer intento algunos autores lo mencionan y si esto puede compensarse o el organismo empieza a tener mecanismos compensatorios puede contener la cirugía sino pues es uno de los elementos para nosotros convertirla en una cirugía abierta algunas otras complicaciones que se pueden presentar el embolismo ya es un evento raro al principio cuando empezó la cirugía laparoscópica se mencionaba actualmente no existen muchos reportes de este tipo de situaciones que es el embolismo es muy raro aunque su presentación si es muy dramática normalmente ustedes ya conocen los embolismos que llegan a verse nos han comentado o hemos tenido a la mala suerte de enfrentarnos a uno y generalmente son a veces si no llegan a solucionarlos fatales el tratamiento que nosotros conocemos es poner el embolismo ponerlo de la tradición del lado izquierdo oxígeno al 100% tratar de ponerlo lo más rápido posible en catéter central y aspirar es generalmente nosotros como lo detectamos bueno los signos clínicos que no nos conocemos la hipotensión la cianosis la bradicardia el monitor el monitor no lo va a dar con la clásica figura de depresión del CO2 y nos vamos a dar cuenta de la situación sin embargo el signo a veces primordial son los datos clínicos es muy agudo muy rápido y se llega a detectar es muy raro ya verlo por el monitoreo que nosotros ya tenemos antes de no haber tanto el monitoreo nosotros tenemos que hacer nuestro monitoreo adecuado para poderlo realizar el neumotor pues a veces se llega a producir ya sea porque un desgarro de la técnica quirúrgica o por defectos que tienen ya en la pared del diafragma normalmente a veces esto o los defectos o los desgarros que se pueden presentar o los remanentes embriológicos recordar que la mayoría de los pacientes pediátricos cuando llegan con ciertas patologías complejas pueden presentar 5 defectos diafragmáticos el diatosaclo la morganil la hernia de bordalet que generalmente con la insuflación y con la aumentación de la presencia hace que se abran esos esos defectos que se tienen o esos remanentes embrionarios que permite que se pueda realizar un neumotoras o un neumomediastino normalmente a veces no tienen repercusiones fisiológicas generalmente es un hallazgo al final de la cirugía vuelvo a recalcar dependiendo el tiempo si tenemos una cirugía con un neumotoras o un neumomediastino por más de 3 horas vamos a tener cambios luego desde el punto de vista clínico que tenemos que resolverlos o para la cirugía para poderlos corregir cuando son cirugías pequeñas o de menos tiempo generalmente son hallazgos que se llegan a encontrar después de la cirugía el enceficienio subcutáneo la verdad yo no he visto uno he visto algunas fotos en los libros pero es por una deficiencia técnica no llegan a pasar bien el tronco insuflan el CO2 y lo que hace es ir desecando todos los tejidos y la trombosis bueno en los pacientes pediátricos no se ve mucho como en el paciente adulto sin embargo actualmente pues bueno tenemos pacientes obesos entonces yo creo que tener las medidas preventivas y estar vigilando de que no se llegue a presentar hay situaciones que los pueden alterar en el paciente pediátrico como aquellos que son cardiópatos o tienen alguna enfermedad hematológica que podrían tener esos antecedentes y que tendríamos que prevenirlos no existen estadísticas de cada una de estas situaciones desgraciadamente las estadísticas que les digo fue la incidencia al principio dependiendo de la cirugía menor o mayor pero de cada una no tienen son reportes aislados y cada vez son menores y bueno las complicaciones que a veces son más frecuentes son las del colega al introducir complicaciones más frecuentes es recordar que es un procedimiento a ciego nosotros bueno en el paciente pediátrico creo que en el adulto tampoco ya nos utiliza la hoja de veres que generalmente nos daba la presión y el cambio generalmente el trocar es lo que llega a entrar simplemente recordar que la piel y el grosor de la piel del paciente pediátrico es más delgada no necesitas mucha fuerza tienen que meterlo más lateralizado y generalmente es un procedimiento visual ellos abren el ombligo abren peritoneo y tienen una visión directa entonces el riesgo es mucho menor sin embargo pues bueno se reportan más este tipo de sangrados los cuales generalmente pueden ser hasta vasos grandes puede ser desde la aorta la vena cava los vasos ciliacos comunes la vaso ciliaca interna externa o los epigásticos inferiores que a veces no permiten estar sangrando desde la parte del lecho del tejido en visión o incisión que no les permite trabajar o muchas veces ya dentro de la cirugía a un vaso que no pueden coagular o que no pueden sellar pues empieza el sangrado y hay que convertirla abierta porque a veces empiezan a desesperar ¿cuánto debemos esperar? a veces me comentaban pues no lo sé mientras no tengamos los cambios dicen por ahí mientras no tenga cambios fisiológicos pues no yo creo que a veces hay que copiar y decir oye ya no seas necio ya no ves vamos a convertirla abierta y no va a pasar nada yo creo que la seguridad del paciente y la comunicación que se tenga es muy importante la lesión a órganos pues bueno también ha bajado mucho tanto los sólidos como esto generalmente se da uno cuenta empieza el sangrado o cuando meten el trocar se ve directamente pues lo que viene siendo la mucosa de la vejiga o del intestino a veces el dolor fétido también se llega a palpar en ese momento entonces yo creo que nos damos cuenta de que hubo una lesión a órganos se puede reparar por el mismo procedimiento se hace y si no pues entra inmediatamente una cirugía abierta existen malformaciones congénitas que a veces yo he tenido la suerte de meter el paciente metieron el trocar y era un huracón que generalmente es la unión del ombligo con la vejiga entonces directamente entró a la vejiga y que hago aquí no estoy sin embargo puede ocurrir sobre todo en el paciente pediátrico que a veces cuenta con esas situaciones congénitas y bueno la última que más que una complicación sigue siendo el gran reto para nosotros en este tipo de cirugías que es el dolor y eso hay que recordar lo que es el dolor se viene cuando el CO2 llega a tener esa unión con el líquido peritoneal pues hace un ácido carbónico que llega a tener a sobrepasar todo todo lo que viene siendo el peritoneal a nivel diafragmático que llega a la inflamación del nervio frénico eso dependiendo el tiempo de exposición y la lesión que lo esté provocando va a ser el dolor tan intenso y me ha tocado que le ponemos pacientes bueno hasta nubain fenta y el paciente se sigue quejando llega a tener un dolor crónico posoperatorio a veces por más de 5 o 6 días en el niño nada más es el clásico temblor y la situación con la sequía por lo mismo no es tanto que sea herido le pueden infiltrar en la herida le pueden manejar los analgésicos que nosotros conocemos actualmente sin embargo ese tipo de dolor sigue siendo un gran reto para nosotros la nausea es el vómito que nos da una incomodidad posquirúrgica y bueno acá creo que lo más importante es que existe la combinación de analgésicos que nosotros conocemos ya sea una analgesia preventiva ya sea una analgesia multimodal dependiendo el tiempo de cirugía que nos esté dando el paciente sin el centro también hay artículos que mencionan que lo más importante es tratar de eliminar todo ese CO2 que no se quede nada dentro de la cavidad para eso generalmente ellos dicen que damos unas ciertas hiperventilaciones unos balsalvas para que todo ese CO2 que se mantiene a nivel supra-diafragmático llegue a disminuir y lo podamos eliminar ellos mencionan hacen ciertos movimientos y hacemos balsalvas y todos para disminuir que ese CO2 se mantenga y nos pueda dar cierto dolor crónico y bueno creo que ya al último con las conclusiones que les puedo decir es que la mayoría de las complicaciones que tenemos es por una mala valoración nosotros somos los que tenemos que decidir en ese momento o a que vamos a enfrentarnos en esa situación si lo vamos a aceptar y que podemos esperar vigilar la instrumentación y la técnica quirúrgica estar pendientes de lo que están haciendo los colegas el monitoreo adecuado no podemos iniciar una cirugía si no existe un monitoreo adecuado y analizar con el equipo quirúrgico que tanto es el beneficio o el riesgo anestésico dependiendo del tiempo y la posición que vamos a tener al paciente y bueno las maniobras y la terapia que se tienen bueno eso es todo espero que tengan muchas preguntas les puse unos mapas conceptuales pero aquí están las referencias de algunos artículos por si gustan están aquí y bueno esperamos alguna pregunta muchas gracias por su presencia